Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, todo tranquilo, como siempre les digo. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero, y en el video de hoy, tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura, vamos a aprender a cómo descargar estados de WhatsApp, tanto fotos como videos, sin utilizar ninguna aplicación, sin instalar apps de terceros. En este caso les voy a mostrar cómo hacerlo desde un Motorola y desde un Samsung, pero ustedes, si tengan el celular que tengan, busquen los archivos, entren al almacenamiento interno de su celular. Vamos a comenzar con Motorola, vamos a entrar en los archivos, en este caso es Files, aquí. Y tal como lo expliqué en un video anterior, hay que mostrar los archivos ocultos para que podamos ver todo eso. En el caso de Motorola, tocamos acá en las tres líneas horizontales de arriba. Ahora entramos en configuración. Suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, no se olviden, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan el video también, dejen un like, un comentario y vayan a ver esto que les voy a dejar por acá, que de seguro les va a resultar muy pero muy útil. Bueno, en Motorola ya estamos en configuración, vamos a bajar un poco. Y aquí está, mostrar archivos ocultos. Activamos eso. Ahora vamos atrás. Y vamos a entrar en el almacenamiento interno. Aquí, en este caso. Tengan el celular que tengan, entren en el almacenamiento interno. Bueno, ya estamos acá. Vamos a buscar la carpeta WhatsApp. En otros celulares puede que ahí nomás aparezca ya la carpeta. En este caso no. Si les pasa lo mismo que a mí, tienen que entrar en la carpeta Android. Acá. Ahora entramos en media. Y aquí está. La carpeta WhatsApp. Vamos a entrar ahí. Recuerden que ya activamos la opción para mostrar los archivos ocultos. Que sí o sí hay que hacerlo. Volvemos a entrar acá, en la carpeta WhatsApp. Y pueden ver que estos son archivos ocultos. En este caso, carpetas ocultas. Miren. Tienen un punto adelante. Se dan cuenta. Aquí vamos a entrar en media. Y aquí está, miren. Estados. Hace una hora aparece un poco borroso el icono. Porque es una carpeta oculta. Entramos ahí. Y tenemos los estados. O las historias de WhatsApp. Como algunos le llaman. Vamos a ver el ejemplo con un video. Ya lo vamos a ver en Samsung. Que es muy similar. Así que en Samsung vamos a ir más rápido. A ver, por ejemplo, tengo este video. Ahí está. Ahora vamos a tocar en los tres puntos de arriba. Y en el caso de Motorola. Nos da la opción de copiar. Miren. Copiar A. Tocamos ahí. Aquí yo voy a elegir la tarjeta SD. Voy a crear otra carpeta. En donde dice agregar carpeta nueva. Le voy a poner el nombre que sea. Solo para la demostración. Y dice copiar en la carpeta. Tocamos ahí. Se copió un archivo. A ver, vamos a ver. Voy a entrar acá. Ahora en biblioteca. Y ahí está. Miren la carpeta que había creado. Con el estado de WhatsApp con el video. Bueno, veamos como hacerlo en Samsung. También tenemos que entrar en archivos. En este caso está aquí. Aquí está mis archivos. Vamos a entrar. Tocamos en los tres puntos de arriba. A la derecha. Y recuerden, tenemos que mostrar los archivos ocultos. Tocamos en ajustes. Bajamos un poco. Y aquí está. Mostrar archivos ocultos. Activamos esa opción. Volvemos atrás. Y vamos a entrar en el almacenamiento interno. Buscamos la carpeta WhatsApp. En el caso de Samsung. Aquí ya me aparece la carpeta. Por lo menos a mí. En otros celulares. Como lo vimos con Motorola. Había que entrar primero en la carpeta Android. En este caso ya aparece la carpeta WhatsApp. Vamos a entrar ahí. Ahora en media. Y aquí buscamos la carpeta de estados. Que es una carpeta oculta. Aquí está, miren. Vamos a entrar ahí. En este caso no tengo ningún estado. Porque a ese WhatsApp. Lo tengo con uno o dos contactos nomás. Pero a ustedes les va a aparecer ahí un estado. Entran al estado. Tocan en los tres puntos de arriba. Y en el caso de Samsung. Creo que no se puede. O no sale mejor dicho. La opción copiar a. Sino que sale la opción compartir. Tocan en compartir. Y de ahí lo comparten en las fotos de Google. En mis archivos. Donde sea. En la tarjeta de memoria. En lo que sea. ¿Sí? Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Comentar. Compartir. Y todo lo demás. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y hasta la próxima. Chao.